Bueno, le damos la bienvenida a todos los que se están conectando, ahora vamos a empezar a nombrarlos. Estamos con el padre Alejandro Puigari, ex-rector de LISCA, y con Ana María Cincunegui. Lamentablemente el padre de Quijano no ha podido porque está volviendo de San Nicolás y se ha quedado atascado en la ruta, estas cosas que nos pasan habitualmente. Así que ha delegado a Ana María, que ahora está sin micrófono, no la escuchamos. Pero bueno, vamos empezando este conversatorio, el tercer conversatorio, padre, con ocasión de hacer memoria del tercer Congreso Catequístico Nacional. Y esta jornada estaba dedicada a pensar un poquito en esos espacios de reflexión previa que se hicieron, que fueron los CENAC, los Seminarios Nacionales de Catequesis. Mientras que Ana María está queriendo arreglar su micrófono. Ahora sí. Ahí está. Ahora. Bueno, se hizo la luz en las redes. Tal cual. Decíamos esto, Ana, vos que has estado en todos los CENAC, nos vas a poder contar un poquito cuál fue el espíritu, ¿no? De estos seminarios. Yo estuve en el primero, trabajando codo a codo. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Bueno, sí, me acuerdo perfectamente. Fue en el año 2010, cuando ya se vislumbraba que se iba a realizar en nuestro país el tercer Congreso Catequístico Permanente, perdón, nacional, tercer Congreso Catequístico Nacional. Y entonces desde LISCA queríamos colaborar con ese Congreso desde lo que le es tan propio a LISCA que es y sigue siendo pensar la catequesis, ¿no? Entonces recuerdo que fue el 9 de agosto cuando la Comisión Episcopal de Catequesis, que en ese momento se llamaba catequesis y pastoral bíblica, aprobó la realización del CENAC. Es más, los mismos obispos dijeron, pueden hacer un seminario. Bueno, entonces ahí nació el Seminario Nacional de Catequesis, con el propósito de hacer un aporte al pensamiento de la catequesis en la Argentina para el tercer Congreso Catequístico Nacional. Sí, un poco yo recorriendo la historia me acordaba que los otros dos congresos también hubo una semana de estudio previa, así que era un poco también mantener ese espíritu. Sí, tal vez recordarás, Laura, que habíamos leído todo el material posible, existente, del primer Congreso y del segundo, incluso hicimos un cuadro comparativo para ver los temas, cómo se había convocado, quiénes se habían convocado, cuál había sido el documento conclusivo, ¿no? Y bueno, justamente en el segundo Congreso Catequístico Nacional se hizo una semana de estudio, que se hizo justamente en la misma casa, en San Antonio de Arredondo, donde se hizo el primer CENAC. Por su parte, bueno, vos te acordarás muy bien que el segundo Congreso Catequístico Nacional también tuvo su semana de estudio que se hizo en Viedma, ¿no? Así que tuvo dos usinas de pensamiento, la semana de estudio por un lado y el CENAC por el otro. Yo creo que, a ver, Alejandro, ayúdame un poco, esto también venía como en efervescencia ya con el Encuentro Nacional de Catequesis, que había sido unos años antes. Claro, el ENAC. Los catequistas veníamos ya en movimiento, ¿no? Yo creo que sí, y a mí me parece que creo que se visualiza en el camino, por supuesto, con todas las idas y venidas propias de los procesos humanos. Pero vos dijiste muy bien, Ana María, como estas usinas. Esa me gusta usar la palabra barbecho, y donde cuando uno mira con un poquito de distancia, yo en este caso, cuando le pregunté a Pablo Ardírez, ¿yo qué hago acá? Porque yo no estuve en la semana. Yo puedo ser un testigo, así como a mí me tocó en el Congreso, en el Tercer Congreso Morón, a través de Radio María, como llevar todo lo que se vivía para que otros catequistas pudieran, como aprovechar. A mí me tocó después, como rector del ISCA, como tomar toda esa riqueza, por supuesto la del Congreso, pero también la del Senac, que se complementan, porque muchas de esas cosas se trabajaron en el Congreso, algunas dieron fundamento y generaron cosas del Congreso, y otras las siguen enriqueciendo, porque vos tomás cualquiera de las temáticas, por eso te queremos escuchar más a vos, Ana María, pero vos tomás cualquiera de las temáticas y de la gente que trajeron, que hicieron participar, y es realmente una riqueza que no se acaba, es decir, a mí me gusta gerundiar, porque son cosas que no se acaban, las tenemos que no repetir con nostalgia, pero seguir alimentando, y creo que ese fue el espíritu de estos viernes que estamos haciendo, o el ISCA está proponiendo de este recuerdo, pero como siempre nos decía Osvaldo, traer al corazón para seguir como intentando anticipar la aurora, y ir primereando la obra del espíritu. Así que me parece lindo que vos nos cuentes, cómo se fueron, creo, por lo menos yo le pensé a preguntar a Cote, pero bueno, yo sé cómo han trabajado juntos, cómo se fue aislando los tres CENAC, y además de la participación de las personas que trajeron por un lado invitados, que iluminaran, demás, qué cosa te parece que ha sido importante a la luz de lo que fue el Congreso, e incluso que hoy sigue teniendo vigencia. Yo hago más que aportante, es un conversatorio, pero un conversatorio no es junto a Salapar, sino que yo trato de aprovechar y sacar la riqueza tuya, y bueno, si después conectar con el trabajo. Con todo gusto, con todo gusto. Antes de entrar en los temas en sí mismos, y cómo se fueron hilando, a mí me gustaría destacar algo a lo cual nosotros le pusimos mucha fuerza, y que me parece que le dio mucha riqueza al espacio del CENAC. Nosotros decíamos mucho en aquellos días, el CENAC no es un curso, no es un congreso, no son jornadas, entonces la palabra seminario significa semilla, entonces usábamos esta imagen de seminarium, todos los que participamos tenemos voz en el CENAC. Íbamos a título personal, es decir, no íbamos en representación de una diócesis, o de una parroquia, íbamos a título personal. Estaban los sabios, los académicos, los idóneos, los curiosos, decía la carta de apertura, el discurso de apertura del padre Cote, muy diversos, y bueno, y cada uno tuvo un espacio para decir su voz, para decir su palabra, o sea, para tener voz. La metáfora que usábamos era la de una mesa común, donde todos ponen lo mejor que tienen, y a la vez retiran de esa mesa lo que necesitan, en un justo equilibrio, donde cada uno da lo mejor que tiene. Bueno, esto en cuanto, yo diría que tiene que ver con el espíritu del CENAC, es decir, no era solamente la palabra de los expositores, era importante también lo que se dijo en los trabajos previos, o sea, hubo un pre-seminario que consistió en la realización de trabajos previos, era importante también la palabra de los artículos que se iban guardando en un foro, y que eran aportados por distintas personas, y eran artículos de distintos autores. Bueno, fue muy importante el trabajo, los trabajos en grupo, fueron muy importantes las presentaciones simultáneas, que, bueno, en algunas presentaciones simultáneas participaron, por ejemplo, en el segundo CENAC, personas que hoy están con una responsabilidad muy importante en la catequesis. En aquellos años eran muy jóvenes, Constanza, el padre Marcelo Carrasa, participaron en las presentaciones simultáneas, que algunos eran espacios de reflexión, otros eran espacios de intercambio, otros eran talleres, en el segundo CENAC. Bueno, con respecto al tema, vayamos al tema. Permíteme, Ana María, una pequeña como aporte, cuando nosotros después, cuando a mí me toca tomar la posta y seguimos caminando, me acuerdo en una reunión que tuvimos, incluso me acuerdo del lugar, en la calle Achega, a lo mejor te acordás, Laura, nos pusimos mucho a mirar el trabajo este que habían hecho, ¿no? Para tratar de ver si poder como aprender y demás. Y me acuerdo que alguna cosa que se vio como algo muy interesante es que estos seminarios terminaban muchas veces en la elaboración de un documento hecho en forma colaborativa. Yo te diría que si estuviéramos hoy diríamos que fue una profunda experiencia sinodal y que tuvo además algo que a los argentinos nos gusta mucho, el hecho de volcarlo en escrito, porque somos más bien del café oral. Yo digo esto porque me acuerdo que en su momento fue muy valorado por los quienes habían participado con una riqueza muy propia en ese ejercicio de concretarlo en un documento final hecho por todos, ¿no? Con los aportes de cada uno. Disculpadme, pero no quería que se lo olvidara. Justamente, esta tradición, si quieren, de hacer documentos, en realidad en el ISCA venían desde antes del Padre Cote, ya antes de que el Padre Cote fuera rector del ISCA, en la época del Padre Víctor Hacha, yo me acuerdo que participé en la primera jornada de catequética y en la primera, en la segunda, en la tercera y en la cuarta, porque fueron cuatro jornadas nacionales de catequética, siempre se hacía al final no un documento conclusivo, sino un documento de apertura como para seguir pensando esos temas. Y en esta línea, justamente, si uno lee el documento del primer CENAC, van a ver que muchas notas al pie de página hacen referencia al documento de apertura de las cuartas jornadas que fueron con la participación de Álvaro Ginel, no sé si se recuerdan, el tema de él era repensar la catequesis ya en el 2008, ¿no? Bueno, nosotros veníamos de vivir el acontecimiento de Aparecida, de la tercera semana latinoamericana de catequesis, es decir, en todo el mundo se estaba pensando en el nuevo paradigma para la catequesis. Entonces, bueno, cuando llegaron los CENACs, ya no hicimos documentos de apertura, sino que un documento que tratara de llegar a una conclusión por supuesto siempre inacabada. Y fue muy rico en el primer CENAC, cosa que no logramos ni en el segundo ni en el tercero, fue muy rico porque en el mismo CENAC logramos sintetizar los trabajos en grupo y esa conclusión se aprobó en el plenario del último día del CENAC. Eso se convirtió en un documento mártir que iba y venía, se mandaba por mail y los que querían, los que habían participado, incluso hubo gente que participó virtualmente, devolvía el mail con las correcciones y aportes. Y después nos sentábamos ahí en esa mesa circular en la que solíamos tener las reuniones del ISCA y bueno, colaborativamente íbamos tratando de integrar los aportes de cada uno, ¿no? Yo todavía, bueno, si miro un poquito el documento del CENAC, la otra vez me estaba acordando, ¿no? Que la definición de catecumenado que está en ese documento la aportó Alejandro Woodhut, es el día de hoy que me acuerdo de eso, por ejemplo. Bueno, además también hay citas que dicen trabajo previo de tal persona, o sea que realmente fue colaborativo. El documento, bueno, además de tener el documento en sí mismo, el texto, tiene atrás las exposiciones. Pero no dijimos todavía cuál era el tema del primer CENAC. El tema del primer CENAC lo formulamos así. Yo había dicho catequesis misionera, después me acuerdo que con Laura dijimos catequesis en clave misionera. Catequesis en clave misionera, dos puntos, cuál es la relación entre primer anuncio, iniciación cristiana y catequesis permanente. Entonces, bueno, cuando uno mira el documento del CENAC, esos temas aparecen justamente porque iniciación cristiana, porque bueno, ya aparecida nos había dicho que bueno, que la forma que tenía que tomar la catequesis era la de la iniciación cristiana, ¿no? Y bueno, justamente también el tercer congreso como uno de los temas iba a tener el tema de iniciación cristiana y el otro tema era el itinerario catequístico permanente que venía del segundo congreso y que quedaba como una deuda pendiente. Por eso ese interés en ver qué relación había entre la iniciación cristiana, la catequesis permanente y esta fuerza del querigma que yo recuerdo que Luis Benavides y el padre Cote en el año 2008 participaron en un congreso que se hizo en Lisboa en ese momento el presidente del equipo grofeo de catequesis era ensovieme y entonces él decía que la catequesis sufría un desbordamiento semántico que ya el querigma no estaba solamente al principio de un proceso sino que estaba a lo largo de todo el proceso el padre Cote decía es como una espiral que se va ampliando y profundizando a la vez a lo largo de toda la catequesis bueno entonces cuando Viemis viene al primar cenac nos trae este título y dijimos Dios mío claro es lo que estábamos pensando es lo que viene de ese congreso de Lisboa pero también es lo que viene de Latinoamérica porque si uno mira parecida entonces ensovieme nos vino a hablar del segundo primer anuncio entonces no es que el querigma se anuncia una sola vez sino que es como dice el Papa porque después cuando yo leí Evangelii Gaudium 164 y 165 cuando el Papa habla del querigma uno veía una coincidencia tan grande en lo que veníamos diciendo en el Senac en lo que se había escuchado en Lisboa en lo que se decía en América Latina bueno o sea es obra de Dios y también bueno yo fue guiando los pasos porque el Papa había sido el presidente de la comisión de redacción de Aparecida entonces se abría una gran puerta para el pensamiento catequético latinoamericano en aquellos años sí decían el otro día él y el Padre Claudio en el Espíritu del Congreso que muchas de las intuiciones que en el Tercer Congreso se formulaban después se vieron como concretadas en el Magisterio de Francisco ¿no? claro 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 yo me acuerdo de este Espíritu colaborativo y de la alegría de hasta el más sencillo de los catequistas que participó del primer SENAC ver que su aporte se veía reflejado en el en el documento final ¿no? ese respeto por los aportes de todos claro además el cuento que hay unos ecos hay gente de todos lados ¿no? tenemos de la Ferrer de María Luisa de San Isidro por supuesto que no podía estar ausente de Córdoba de Santa Fe Adriana Castellano Los Toldos gente del tercer Isca Platense un montón de Necochea ¿no? es impresionante Virte Andersen de Necochea la diócesis de Azul mucha gente que estuvo comiendo su cucharita en estos SENAC claro que sí claro que sí y muy importante todos todos tuvieron una palabra que decir y bueno algo que también yo también me da mucha alegría y una de la acción de Dios en eso ¿no? de cómo se van hilvanando los hilos de los distintos lugares de las distintas personas bueno esto que voy a contar es un relato yo no fui protagonista ni testigo pero me lo me lo contó el Padre Cote y la verdad que es un testimonio que yo quisiera compartir con ustedes no me lo contó ahora no sé ya cuántos años pero no sé me parece justamente ver cómo la iglesia va caminando y el espíritu camina entre nosotros ¿no? ustedes saben que ahora este año se va a hacer el tercer congreso internacional de catequesis en septiembre creo que fue en el 2018 el segundo y en el 2013 apenas había empezado su pontificado Francisco se hizo el primer congreso internacional de catequesis bueno el Padre Cote fue con su con su documento del Senat del 2011 y se lo regaló a Francisco bueno esa foto es como anecdótica ¿no? pero más allá de esto bueno había catequistas y catequetas latinoamericanos el Papa que recién había estrenado su pontificado hacía apenas dos años era latinoamericano bueno el secretario del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización Monseñor Ruiz Arenas era es latinoamericano colombiano porque ustedes saben que la catequesis antes varios años antes estaba a cargo de la congregación para el clero después pasó bajo la órbita del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización lo cual ya también es todo un hecho porque cuando estaba bajo la congregación para el clero es porque se la veía más vinculada a los sacramentos la catequesis como preparación para los sacramentos bueno al estar bajo la órbita del Pontificio Consejo ya nos hacía pensar en una catequesis distinta en este nuevo paradigma en una catequesis evangelizadora bueno cuenta el Padre Cote así muy sencillamente Monseñor Ruiz Arenas iba contactando a ver quién era latinoamericano y los reunió un día así muy informelmente cada uno cada uno se acercó a una silla y tuvieron una reunión los catequistas latinoamericanos con el secretario del Pontificio Consejo en esa reunión estaba también el secretario del departamento de misión y espiritualidad del CELAM el Padre Felipe León creo que es el apellido si no recuerdo mal bueno y ahí surgió la iniciativa de reunirse y seguir pensando juntos como latinoamericanos la catequesis de nuestro continente y entonces bueno en el CELAM tomaron la decisión de escribir el tercer documento catequético del CELAM ustedes saben que el primero se escribió en el año 86 que eran las líneas comunes para la catequesis en América Latina en el año 99 se hizo una relectura del directorio del 97 pero en clave latinoamericana y bueno habían pasado muchas cosas en la iglesia había ocurrido aparecida estaba la Evangelii Gaudium había que escribirlo en melodía catetística en tono catetístico y así nació ese documento que se llama la alegría de iniciar discípulos misioneros en el cambio de época se lo suele denominar sencillamente AIDM y si nosotros miramos ese documento también vamos a ver coincidencias con el documento del Senac hay frases incluso textuales como decir por ejemplo todo anuncio transparente el primer anuncio para hablar de la catequesis misionera bueno yo creo que son frutos del Senac y del Congreso esta importancia que le da el AIDM a la catequesis al servicio de la iniciación a la vida cristiana ahí prefieren en lugar de decir iniciación cristiana iniciación a la vida cristiana porque bueno si uno mira el directorio actual cuando habla de los de los órganos que están al servicio de la catequesis es muy interesante no sé si ya alguna diócesis lo tiene ellos hablan de un consejo para la iniciación cristiana un equipo que debería existir en todas las diócesis donde todas las áreas pastorales se implican en la iniciación a la vida cristiana que si bien les compete preponderantemente a la catequesis y a la liturgia todos todas las áreas tienen algo que decir como dice Francisco sueño con una con una iglesia misionera lo cual significa transformar todos los horarios los modos por eso pensar en una iniciación a la vida cristiana supone también implicar a las otras áreas de la pastoral así que bueno esto lo podemos encontrar en el directorio y bueno es esta idea que surge del del AIDM así una gran continuidad no si una gran continuidad una gran continuidad que no puede ser otra cosa que obra de Dios en nosotros porque nosotros este las personas vamos venimos pensamos reflexionamos no y esta continuidad en la iglesia solamente se puede entender porque el protagonista de la evangelización el espíritu lo hace seguro yo te escuchaba y me daban ganas de hablar del telar y del entretejido otra vez pero bueno me retengo para que hable el padre Alejandro no voy a hablar del telar ni del entretejido con gusto Laura no quiero reprimir tu sabiduría y tus imágenes que nos hacen tanto bien no yo además miraba y digo los tres temas de los tres CENAC partiendo de esta matriz de la revelación como te gusta decir a vos Alejandro siempre que tiene la catequesis está Paulo VI ahí atrás de ese título el proceso evangelizador después en el centro pusieron la palabra la Biblia para terminar con el catequista y si miramos el nuevo directorio es un poco el orden de los tres primeros capítulos del directorio claro porque parte de la revelación después va a parar la identidad de la catequesis o sea el lugar que tiene el proceso evangelizador y el catequista en el tercer capítulo claro y en el cuarto la formación claro tiene la misma estructura acá dice Adriana Castellanos que la queremos tanto no solo nos dejaban opinar sino que nos fuimos escuchados y respetados ella no se quedaba muy callada tampoco pero bueno gracias a Dios que no se callan ahí habla de vuelta Ana querida cuánta memoria bueno padre quedaste muy pensativo escuchándonos estoy esperando lo del telar no lo del telar a mí me resuena siempre en todo lo que lo que los catequistas hacen que además yo la escuchaba Ana María con tanto entusiasmo y hablar después del documento de la IEDM y demás y a mí se me venía también el simposio de catequética que hemos vivido en la UCA donde Ana también estuvo y donde también se vivió una cosa muy rica muy enriquecedora que fue el trabajo en las comisiones que después se vio reflejado en el libro en la publicación final claro y ahí también hay continuidad hay continuidad porque digo el simposio corríjanme bien yo no recuerdo bien la formulación pero era la catequesis según Francisco las interpelaciones de las claves de la catequesis como era Laura interpelaciones a la catequesis de las claves del magisterio del Papa Francisco claro bueno y si uno va al Evangelii Gaudium justamente ahí él describe porque habla del querigma bueno no se detiene mucho en el proceso catequístico en sí mismo o sea no se detiene en la iniciación en la vida cristiana y después habla de la catequesis mistagógica y yo digo ¿por qué no se detiene? y porque él dice que el querigma es permanente y que tiene que estar presente en todas las etapas y momentos de la catequesis entonces da por entendido me parece me parece que si uno toma 164 165 y 166 bueno digo ahí no podemos menos que reconocer lo que venimos diciendo desde distintos lugares a lo largo de tantos años yo también me acuerdo haber participado en un simposio de la Junta Nacional cuando Laura era la secretaria no la responsable de formación y el director era el padre Alejandro y también ese simposio fue acerca de la iniciación cristiana me acuerdo venimos como opinión fijo hay un sacerdote bueno el padre Pablo Ardiles no pudo estar en este conversatorio porque tiene sus comuniones mañana y no digo primeras comuniones porque el padre Alejandro me expulga si yo digo primero claro él también tiene su misa de comunión mañana claro tenemos que cambiar la cabeza el entretejido viene ahí cuando nosotros nos juntamos para hacer lío hacemos lío pero estrechamos vínculos y compartimos ideas y sueños claro les confieso que a mí me cuesta intervenir pero si me permiten yo me animaría así como hacer como tres pequeños aportes uno como una contratación quiero ser breve pero quisiera remarcarlo bien que es que en la catequesis que nuestra historia de la catequesis argentina tenemos un claro ejemplo de ese censo fide que se adelanta yo me acuerdo que cuando fue aparecida a mí me tocó integrar una comisión yo estaba trabajando en catequesis a nivel nacional con el cardenal Bergoglio y Jorge Lozano para hacer conocer el documento y yo estaba como aportante como figurente porque yo no había estado en la parecida yo era que había recibido el libro por así decir no había vivido el acontecimiento pero en un momento en una de las charlas yo hice notar que ciertas palabras que aparecían en la parecida dichas por el cardenal Bergoglio que había estado en el documento en la elaboración como vos decís Ana María me hacían me evocaban a puntos para una evangelización permanente y cuando yo le hice notar eso él se me rió y me dijo es que siempre el pueblo de Dios se adelanta claro y a mí eso para mí es una de las riquezas más lindas es decir a mí me permite ver tanto en el tercer congreso como en esas instancias del Senac esta vuelvo a decir se evidencia ese senso que va como adelantándose la primera cosa que a mí me llena de alegría mucha pero mucha alegría lo segundo es que en esta claro mirada más totalizadora vos Ana María nos haya ayudado con Laura que además son dos de las mujeres que más han acompañado todo el proceso de estos 20 años 30 años nos permite que quizás veamos que esté todo que es mayor que la parte y cómo se fue ahí sí no quiero entrar en el mundo de los tejidos porque Laura me va pero se ha ido entrelazando una reflexión yo creo que madura linda profunda y eso no solo me alegra sino los contatos e incluso hace bien poder visualizar yo a veces digo esos dos pulmones que a partir de Fran de Vos la que la Junta Nacional que anima los espacios de animación y el ISCA que es un lugar para pensar la praxis y de la praxis renovarla pero dejo una tercera observación que para mí es como una cierta preocupación que no siempre esta reflexión tan lúcida tan enriquecedora ha podido plasmar verdaderos cambios en el hacer en la praxis parecería ser que acá me encantaría que fuera un zoom porque entonces pudiéramos interactuar porque uno lo hablaste María Luis o lo que están hablando pero parecería ser como que el carro siempre se hizo así y a lo mejor la falta de catequistas formados de una manera no sé pero parecería ser que no siempre la reflexión pudo traer en proyectos a ver si puedo ser claro yo veo que de los SENAC del ISCA de la Junta Nacional se renovó por ejemplo muchos proyectos dioses sanos en su momento y eso se vio yo me acuerdo que en el ISCA platense yo la vez pasada leí algunos de los escritos por personas como vos decís que ahora están ocupando cargos de acompañamiento de animación dioses sana pero creo que no estamos logrando lo digo yo como párroco que una catequese parecería ser que se produjo yo llamo como una pequeña pero importante grieta no en oposición pero donde no es capilar y no logramos nuevos proyectos que puedan renovar me parece que es como una gran deuda porque para evitar que caigamos en seguir reflexionando y nos damos manija que ya incluso en una franja etaria estamos ya más en la reflexión y parecería ser que este nuevo mundo con nuestros nuevos escenarios culturales no terminamos de responder con nuevos modos lo dejo como preocupación me gustaría escucharte a la manera que vos además en el campo de la educación trabajas tanto esto que está diciendo usted padre Alejandro mire ya en el en ese pequeño librito que habíamos elaborado ya como preparación al al tercer congreso que se llama de congreso a congreso al final bueno los capítulos también en ese texto igual que en el texto del Senac igual que en el AIDM son contemplar discernir proponer en el Senac además nos animábamos a imaginar pero bueno en el proponer de congreso a congreso que es cortísimo apenas unas líneas ¿no? toma un tema que nosotros digo nosotros porque yo le escribía mucho al padre Emilio Alberich ¿no? entonces no sé tenía esa generosidad bueno era con todo el mundo que uno le escribía y él respondía entonces una vez en la tercera jornada uno de los expositores nos habló de la iglesia pensada y la iglesia vivida y según su presentación la iglesia vivida siempre iba por delante de la iglesia pensada va en esta línea que acaba de decir usted ¿no? como que de pronto el pueblo se adelanta ¿no? pero en la práctica catequística decía Emilio Alberich porque yo como catequista sentía que esto que está diciendo usted o sea que va muy por delante el pensamiento y por detrás la práctica catequística entonces bueno él nos decía que sí que él él veía pero que la catequesis era justamente al revés que hay una catequesis pensada que piensan los catequetas que están en los documentos está bueno estaba el directorio y después la catequesis vivida que va muy por detrás entonces dice yo no tengo acá porque lo tengo en la compu el documento del el documento el texto de de congreso a congreso dice tal vez al final para lograr que la catequesis vivida o sea estos proyectos que usted dice que la catequesis vivida se aproxime más a la catequesis pensada deberíamos hacer una investigación de la animación una investigación para la formación una formación para la animación es decir entrelazar como le gusta decir a Laura las las distintas acciones que hacemos en la catequesis investigación catequética formación de catequistas práctica catequística entonces si entrelazáramos estas funciones y en definitiva la animación la práctica nos volviera a llevar a la a la investigación en una retroalimentación permanente y después otra cosa que yo pienso que bueno que bueno no voy a decir nada novedoso además ya lo dijeron ustedes usted padre Alejandro y el padre Cote en el año 2000 a los obispos se lo dijeron cuando a este esquema el catecismo la catequesis ustedes pusieron por delante al catequista a la persona del catequista ahí también se adelantaron a los tiempos ahora en este momento bueno estamos pensando en los itinerarios formativos para quienes van a ser instituidos ministros esto nos va a hacer repensar los itinerarios formativos de todos los catequistas entonces yo digo bueno ahí está la clave en centrarnos sobre todo en la formación y que se alimenten mutuamente a veces parece que somos como mundos separados los investigadores los formadores los catequistas los catequistas también tienen una palabra para decir que puede ser tomada por los que observan por ejemplo a través de la investigación acción bueno ahora a través de este laboratorio que se creó en el CELAM digo hay que no solamente poner en palabras sino ensayar ensayar equivocarse como dicen la gente que está en el laboratorio el laboratorio es un escenario de observación y de experimentación al mismo tiempo así que bueno empezar a recoger la voz que los catequistas puedan decir qué les pasa cómo lo podemos cambiar bueno me parece que el laboratorio el directorio habla creo que diez veces mencioné la palabra laboratorio el nuevo directorio me parece que ese es el camino ensayar y equivocarse y tomar nota y corregirlo y no seguir repitiendo que es como siempre se hizo así acá hay muchos comentarios que coinciden en preocupación Alejandro y la dificultad para renovar le ponen el acento a la formación y también a esta posibilidad de ensayar cosas nuevas ¿no? ustedes me disculpan yo vuelvo al telar a la sensación de que con la reflexión le hemos puesto lindos colores a todo hemos conseguido lanas de colores muy llamativos tal vez muy exclusivas pero si en el telar no se mantiene la tensión entre cama y urdimbre el tejido pierde el dibujo que uno quería hacer yo creo que es lo que nos está pasando ¿no? tal vez le pusimos demasiada carga al pensar y al reflexionar y nos olvidamos de formar a los animadores a los que van a estar en primera fila ¿no? acompañando a este ejército de buena voluntad que son la inmensa cantidad de catequistas que muchas veces están sosteniendo las comunidades entonces ahí es donde el hilo se aflojó digamos se desdibuja el dibujo que uno quería plasmar en el tejido parece que va por ahí así que bueno será cosa de pensar todo para que el dibujo aparezca con todo su esplendor pero bueno viene el desafío de pensar el ministerio y de pensar esto de verdad como un servicio y entonces la formación en función de eso claro a ver yo sigo leyendo lo que dicen acá apareció Regina Chelli que estuvo el otro día dice no es fácil hacer huellas nuevas sobre huellas profundas modificar la práctica implica una conversión de toda la persona no solo las ideas y las reflexiones se necesita verdaderamente morir a los viejos hábitos para nacer en una catequisis nueva la hermana Angelita diría largar el hueso ¿no? soltar el hueso largar el hueso y dejar y sobre todo nosotras que ya estamos peinando tantas canas como ver a los nuevos ¿no? vengan con nuevos aires lo digo por vos padre que estoy rejuvenecido ah si tengo un corazón nuevo por eso vos tenés ya un corazón nuevo nosotras nosotras éramos tan jóvenes en el Senac sí sí yo intuyo digo se me ocurre sencillamente porque primero la hora a mí me gusta ser respetuoso del tiempo a ver tres imágenes primero dos de las personas que tenían que estar hoy acá en el conversatorio quedaron atascados en el tráfico Cote y Ariel y creo que esa esa realidad muestra lo complejo de este tiempo en que vivimos y es importante tenerlo en cuenta el escenario que es nuevo pero es muy complejo pero esa complejidad quizás nos tenga que llevar a cierta simpleza yo creo que es un tiempo el basta ya famoso que estuvimos resonando es basta ya de cosas complejas tomando un poco lo de Carlos Foucault volvamos al evangelio y ahí vamos a darnos cuenta que el primer anuncio quizás no tiene palabras sino es bondad que nos va a permitir quizás un nuevo modo de acompañar también desde un cierto exilio cultural y no sé si siempre estábamos preparados para eso y entonces nos va a llevar a pensar mucho soñar mucho probar pero también callar y ahí me parece que el gran desafío de la catequesis es así como que Randy decía el cristianismo será místico no será hoy el nuevo modo de vivir la catequesis y estos desafíos será también desde el misterio digo esto porque me parece que ahí nos permite esto que Chiri dijo a la huella de Jesús pero vamos a mí hubo una imagen de Isidoro Isidoro fue un director les cuento a los que son más jóvenes de Quilmes en un encuentro nacional de directores que después la región litoral lo tomó mucho puso una imagen ¿te acordás Laura qué imagen puso? el baquiano el baquiano ah sí la usaba mucho Luis también ¿se acuerdas? exacto sí el padre Isidoro decía que el baquiano era el que ya había de alguna manera visualizado el terreno que venía por delante tenía más claro el horizonte y hacia dónde y por eso podía acompañar a otros en el camino no que iba solo adelante sino que era el que podía acompañar porque conocía ya había tenido experiencia del terreno y una palabra quiero dejar también como estoy y ya por lo menos yo en esto que decimos que es tan difícil cambiar ¿no? yo siempre digo y bueno otras personas que trabajan conmigo solemos decir la caridad precede a la catequesis entonces tener esto en cuenta el primer anuncio enamora pero también enamora el testimonio ¿no? como que el testimonio también es una forma de primer anuncio ya empiezan a gustar que ahí hay algo diferente entonces la caridad precede la catequesis tal cual bueno yo que estoy medio fanática con Charles de Foucault que estuve leyendo y releyendo la vida llega donde llega por el testimonio de varios que los sostuvieron en la fe la fe que él no tenía al principio entonces los testigos evidentemente son importantes y fueron mujeres que acompañaron a Carlos de Foucault su prima la peora Clarice en Jerusalén y fueron mujeres las que transmitieron en el siglo XX toda su espiritualidad eso me parece que querida Madeleine exacto vamos a pedir una oración porque vamos a rezar de paso por el sobrino del padre Cote pero además tenemos que compartir un aviso importante que es la misa de mañana en Morón mañana 19 horas en la catedral de Morón vamos a dar gracias en la Eucaristía por el tercer congreso y vamos a hacer memoria de tantos que ya están gozando de la Pascua en el cielo ¿no? sí estuvieron ahí en el alma del congreso así que danos la bendición terminar con la oración pidamos por los enfermos no sé cómo se llama el sobrino del padre Cote Nicolás Nicolás ahí también bueno yo por lo menos agradezco a la María un regalo para mí un regalo gracias al padre la veo más seguido pero yo con Ana no me encontraba hace un montón así que providencial también no pero cada tanto hablamos nos comunicamos nos comunicamos bueno qué lindo dejamos así y bueno todo esto de anticipar la Aurora a mí por lo menos me hace pensar mucho cuántos testigos y protagonistas de toda esta renovación catequística que se han anticipado ya en la presencia y en el abrazo del padre pero bueno que los que estamos todavía acá que no traicionemos su legado y cada uno en nuestra manera hoy me parece que era lindo nos encontrábamos dos ex rectores pero de una misma vocación que tenemos todos que armamos profundamente la catequesis vos a la María tantos años ha sido tan importante también en el ISCA y bueno que ese pulmón de pensar la catequesis pero para pensarla para renovar la praxis y dejar que la praxis nos cuestione nuestro pensamiento sea un modo también de anticipar la Aurora y renovar la esperanza agradezco Laura en vos a quienes han organizado este conversatorio y bueno mañana nos uniremos espiritualmente a aquellos que no podamos estar presencialmente morando y bueno gracias y gracias a todos los que siguen opinando y siguen haciendo comentarios y que se han unido con gran entusiasmo gracias Ana gracias Padre gracias a ustedes muy bien bueno un beso a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos